La canción que viene a continuación es una suerte, también por una parte de Retropop, es una suerte de pedido encaricido de perdón. Está escrita en el Valle de los Sueños, donde cubre maravillosas cosas. Y es así, no se da cuenta. Metí la pata, la cae, la cae, la cae, porque... Las mujeres, tapense en los oídos, por favor. Todas, todas las mujeres, todas las chicas, el sexo femenino. Metí la pata, loco, se lo abro a los barones, al público más libre. Metí la pata. Con el amor de mi vida, aparte. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude caer en la tentación? Esta canción es un pedido de perdón al amor de mi vida, que me disculpe. Que no sabía lo que hacía. Escrita en el Valle de los Sueños, Y, indudablemente, si no buscas amor y amor, no te lo estás. Si no buscas paz, no vas a encontrar. En el Valle de los Sueños, donde antes de morir siempre me despierto, gracias a Dios, escribí esta canción para el amor de mi vida, que se llama Hombre de una sola mujer. ¡Gracias! 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 Esta vez maduré, lo pensé, soy hombre de una sola mujer, y está bien perder mi reino por una mujer. El amor es una red, no tiene dueño, eso es lo que pasa en el valle de los sueños. Antes de morir por suerte siempre me despierto, eso es lo que pasa en el valle de los sueños. Vamos, dale, te lo cuento, en el camino hacia el valle, valle de los sueños. Dame tu mano y vamos, dale, te lo cuento, en el camino hacia el valle, valle de los sueños, donde perdí mi reino. Una mujer, mi reino por una mujer, una mujer, hombre de una sola mujer. Una mujer, una mujer, hombre de una sola mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! En el camino se falle, un valle de los sueños, dame tu mano y vamos. En el camino se falle, un valle de los sueños, dame tu mano y vamos. El valle de los sueños, dame tu mano y vamos. El valle de los sueños, dame tu mano y vamos.